Hola, soy Rafa Zavala y soy escultor digital. Estoy especializado en la creación de personajes y criaturas 3D. En el pasado fui escultor tradicional y hace unos años decidí cambiar las herramientas tradicionales por las digitales. He trabajado en películas como El Hobbit, El amanecer del planeta de los simios, Iron Man 3, Man of Steel, cinemáticas de videojuegos como Clash of Clans, Brink, ReCore o League of Legends. Soy un apasionado de la anatomía y la fisonomía del ser humano. También me encantan las criaturas fantásticas y la anatomía de los animales. Cuando di el salto a lo digital descubrí ZBrush. Es el software de modelado orgánico más usado en la industria del entretenimiento. Es lo más parecido a esculpir con barro. Puedes llegar a obtener resultados de un realismo increíble. Puedes trabajar en simetría, puedes acercarte para hacer los detalles finos de una forma que sería muy difícil hacerlo con barro. Además puedes conseguir resultados muy rápidos. En este curso de Domestika voy a explicar el proceso de creación de un personaje con calidad de producción final. Haremos a Mac Tyson cuando tenía alrededor de 20 años. Incluye algunos desafíos como es hacer un parecido, la anatomía de un cuerpo posado y la creación de ropa. El alumno podrá hacer un parecido o podrá crear un personaje de ficción. Comenzaremos viendo el interface del programa y cómo personalizarlo. A continuación os explicaré qué es lo que vamos a hacer a lo largo del curso. Empezaremos con la topología de un personaje genérico y adaptaremos esa topología y los Vs a este personaje en particular. Después le daremos un pase de detalles básicos donde podremos ver la estructura muscular y la fisonomía. Por último le daremos un tercer pase de detalles finos donde tendrá un aspecto muy realista. Seguiremos con el pelo con una herramienta muy potente que se llama Fiber Mesh. Una vez acabado todo esto vamos a seguir con la ropa donde haremos pantalones, guantes y las zapatillas de boxeo. Por último vamos a posar el personaje para darle vida. Con esto concluiremos el curso y tendremos nuestro personaje posado de una forma realista. Para hacer este curso recomiendo que tengas un conocimiento elemental de ZBrush. Pero si sigues los pasos que te voy a contar podrás llegar a realizar el modelo que te propongo. También tendrás que disponer de un ordenador con ZBrush y si dispones de malla, genial. Y si no puedes usar otro software como 3ds Max. Este curso va dirigido a curiosos estudiantes y profesionales que les encanta modelar personajes en 3D. Si quieres dar un paso más y aprender de la experiencia de un profesional que utiliza este software diariamente, esta es tu oportunidad. Te convertirás en un peso pesado del modelado.